En el marco de la campaña de vacunación antigripal, que bueno, como todos los años se realiza, este año se adelantó en el marco y en el contexto que estamos viviendo, si bien no tiene que ver con el COVID-19 ni con el coronavirus, es una campaña, como decíamos, antigripal, que se realiza para estas fechas todos los años. Y por supuesto tiene la finalidad de que, en todo caso, esta enfermedad que puede ser la gripe, la influenza, el virus de la influenza, no se junte ni se superponga y conviva con el otro virus. Así que en ese marco, este año, a partir de un pedido que nos hizo en su momento el intendente a todo el equipo de salud, es que vayamos a los domicilios, sobre todo de aquellas personas que son más vulnerables en este contexto, que son los mayores de 60, aquellas personas que están imposibilitadas de moverse, aquellas personas que por ahí, por alguna problemática de salud, se encuentran más desprotegidos en cuanto a defensas. Así que en medio de ese recorrido domiciliario que estamos haciendo, también vinimos a vacunar a lo que llamamos el personal esencial. En este caso, el cuerpo de bomberos de Mar de Ajó. Ya lo hicimos en San Bernardo hace unos días y ahora, bueno, estamos completando acá en el cuerpo de Mar de Ajó. Como respuesta, sumamente satisfecha la gente en ese sentido. Se ha generado una línea telefónica a partir de la cual la gente con estas características puede comunicarse, anotarse. De paso, pedimos cierta paciencia también, porque, bueno, es alta la demanda y, bueno, los tiempos, al hacer de manera así, en el domicilio también los tiempos se alargan, se dilatan, porque, bueno, lleva toda una logística, una planificación específica. Pero más tarde, más temprano, llegamos a cada lugar y podemos efectivizar la vacuna. También tenemos que tener en cuenta que las vacunas no es que las tenemos nosotros como municipio en stock, sino que también dependemos de los envíos que se van haciendo progresivamente desde el Ministerio de Salud. Así que, en ese sentido, en su totalidad estamos conformes, ¿no? Y notamos que, bueno, que la gente a la cual llegamos también lo está. La demanda es mucho mayor a la de años anteriores. Entendemos que tiene que ver con este contexto que definíamos antes, ¿no es cierto? La gente está ávida de protegerse, aunque, siempre aclaramos, esta vacuna no tiene que ver con la situación que estamos viviendo.